Mami linda Una nena sencilla Como arcángel la maravilla Me gusta cuando tú te arrodillas Yo te llevo a doscientas millas Yo te voy a dar lo que me pidas Tú a mí no me podrás olvidar Yo quedo loco cuando te pone a bailar Y en mi pieza te voy a desnudar Yo no fumo a Marisola Que yo no pitito te puedo enrolar Que no se me pique, lloro tu papá Que yo soy tu matacola Y tú como la popola Yo no fumo a Marisola Que yo no pitito te puedo enrolar Que no se me pique, lloro tu papá Que yo soy tu matacola Y tú como la popola Veli mami, tócate con la mano a la pared Desde que yo te probé no te podía olvidar Veli mami, tócate con la mano a la pared Desde que yo te probé no te podía olvidar No he podido olvidarme de ese culo Si voy pa' tu casa yo me salto el muro Baby tú estás rica, te lo juro No te quiero perder, vámonos pa' lo oscuro Tengo reservado el hotel, mami, tócate con la mano a la pared Mami, tócate con la mano a la pared Dime si tú quieres beber Y tú me tirando, mami, tócate con la mano a la pared Y yo lo maté, ya lo maté, yo voy Mami, tócate con la mano a la pared Pa' que lo bailes mi vida, el mollo te motiva Ya no fuma marisola, que yo unos pititos te puedo enrolar Que no se me explique, lloro tu papá Que yo soy tu matacola, y te como la popola Ya no fuma marisola, que yo unos pititos te puedo enrolar Te traje este perreo pa' bailar Póngame ni a la cola, si es que estás sola Como YLJ, sonando en la voz Dímelo mami, todo lo que se viene pa' 2023